Se cumple este miércoles el tercer día de huelga en Impala sin que hasta el momento haya indicios de acuerdo con la compañía, según lo expresa el presidente de la Unión Portuaria, Álvaro Hernández. En este momento estamos en una huelga declarada, una huelga que estaba bajo la norma legal. Hay un conflicto colectivo entre los trabajadores sindicalizados y la empresa Impala Termio Albaranca Bermeja. Pasamos una etapa de negociación, la empresa no ha querido proponer, no ha querido llegar a un acuerdo con nosotros. Aquí ha intervenido el Ministerio de Trabajo, Personería Municipal, Defensoría del Pueblo, pero la empresa ha cerrado las puertas totalmente a que lleguemos a ese acuerdo y firmemos esa convención colectiva que permita reanudar las operaciones y hacer crecer este puerto. El vicepresidente del sindicato ha expresado cuáles son los puntos pendientes por resolver. Hemos pedido que nos soportan eso para poder nosotros ajustar de una manera u otra nuestro pliego. Ellos han dicho que no pueden y esto ha desencadenado que nosotros actuamos en base a la ley. ¿Qué nos puede afectar? Pues claro que sí, nosotros siempre hemos estado dispuestos a un diálogo, un canal de comunicación, hemos tratado de que todos los entes estén acá para que sean mediadores de este conflicto colectivo, pero pues la empresa en su intransigencia con sus administradores han cortado todo tipo de diálogos y pues decidieron que esto ocurriera. Los trabajadores reclaman por unas mejores condiciones laborales. Conseguir mejores condiciones laborales, sindicales de todo el personal. Lo que se está requiriendo en estos momentos por parte de la empresa, un tema de salud ocupacional, de seguridad industrial, salud en el trabajo, un tema de carácter de libertad sindical y otros muy sencillos como el cumplimiento de la ley 50, que no se cumplió. Por muchas recomendaciones que se le hizo por parte del sindicato, eso no fue posible. Enlace Noticias sigue en el propósito de conseguir el pronunciamiento de la empresa frente a este cese de actividades.